Deja verte una vez más Tenerte aquí en mi pecho Y llorar en silencio Porque Te vas Con ese hombre bueno Que pudo con el tiempo Conquistar tu corazón Tu sentimiento Siempre gaste el corazón Yo tu padre lo comprendo Y hoy como amigo sincero Te deseo que seas muy feliz Música Deja verte una vez más Y tenerte aquí en mi pecho Y llorar en silencio Porque Te vas Con ese hombre bueno Que pudo con el tiempo Conquistar tu corazón Tu sentimiento Música Si entregaste el corazón Yo tu padre lo comprendo Música Y hoy como amigo sincero Te deseo Te deseo Que seas muy feliz Te deseo Que seas muy feliz Música 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 Música